alumnos aquí conmigo Buenas tardes a todos, a nuestra profesora conferencista Carolina Busco y a todos que nos están viendo donde quiera que estén, bienvenidos De antemano a todos que nos miran y a nuestra conferencista espero que mi portuñol sea comprensible Perfecto Profesora Carolina, es un gran placer conocer y escuchar hoy de usted sobre el tema de la legitimidad social del sector público y el papel de los interesados en la gestión del COVID-19 Mi nombre es Victoria y aquí como organizadores tenemos a Daniela y João y también como polemistas Ana Playa y Julia Entonces, solo para presentar nuestra iniciativa el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de la Universidad de San Paulo es un grupo de académicos coordinado por el profesor Eduardo Sardinis cuyo propósito es analizar la tendencia actual en cuanto a la relación entre la mala conducta empresarial y los derechos humanos A través de los webinars buscamos abordar los problemas causados y agravados por el COVID-19 con especial gravedad en Brasil como imagino que todos han estado siguiendo También estamos profundamente agradecidos con nuestros colegas de fuera de Brasil por su prestigio con nuestro webinar así como por su solidaridad, sobre todo con nuestro escenario actual Para aquellos que no pueden verlo ahora nuestro webinar se grabará y estará disponible en YouTube Carolina Busco es profesora asistente de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales Doctora en Sociología y Especialización en Gestión de Grupos de Interés y Digitalización de Organizaciones Consultora de la CBI Studios de Organización y Entorno Entonces, sin más preámbulos, le voy a entregar a la profesora Carolina para que presente el tema y sus consideraciones y si lo prefiere podemos comenzar con su presentación y luego nuestros debatientes traer sus comentarios Muchas gracias Muchas gracias a ti Laura por la presentación Primero que todo agradecer esta invitación Agradecer a mi tremendo y querido amigo Eduardo Sáenz Diniz que es amigo, colega ya es amigo de la vida llevamos varios años colaborando, discutiendo intentando levantar nuevos proyectos y trabajar ojalá con alumnos tanto de la Universidad de Sao Paulo como de la Universidad Diego Portales Agradezco a Joao por todas las coordinaciones Victoria también siempre Daniela, Julia, Ana por esta organización Así que bien, para comenzar vamos a ver si aquí puedo presentar mi, compartir la pantalla Yo no soy muy experta en Meet pero para poder presentar mi PPT aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo presentar toda la pantalla? Sí, sí, presentar la pantalla ¿Y ahí se ve? Aún no, creo que haga el clic en presentar la pantalla y presentar una tela, creo yo Compartir la pantalla compartida me dice aquí Compartir Sí, compartir No me deja No me deja El otro día lo probé y me funcionó ¿Una pestaña, una ventana o toda tu pantalla? ¿Una ventana? ¿Una ventana? Sí Ya Compartir la ventana de una aplicación pero no me deja compartir ¿Será que me tienen que autorizar? ¿Ustedes? Un momentito A ver, ahí parece que no funcionó A ver Ah, sí Sí, perfecto ¿Ahí estamos? Perfecto ¿Se ve o no? No, aún no Creo que antes Nosotros conseguimos ver pero Haga el clic en presentar ahora Ahora Después Compartir una ventana Y después En PowerPoint Es que me aparece solo la posibilidad de Meet De elegir Meet No el PowerPoint A ver Sí, perfecto Ahí parece que está funcionando Ahora Haga el clic en su presentación PowerPoint Ya Por favor ¿Y ahí apareció? Solo Solo un momento Creo que usted tiene que ir para su presentación PowerPoint Ahora En su Sí Sí La busqué Pero La tengo aquí atrás abierta Pero ustedes no la ven Sí Pero usted tiene que Tiene que permanecer con la Con la presentación Abierta En su Y Eso Ya Ahí la tengo abierta Y yo la veo completa Pero Pero Profesora Creo que tienes que compartir Toda su pantalla Porque así Es posible Absolutamente compartir La La ventana Pero PowerPoint Es ¿Tiene que permanecer con la presentación? Ah, ya 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 Sí ¿Ahí? Ah, perfecto Sí Ah, qué livio Yo me manejo con Zoom Pero Meet A veces me Me supera Ya Comenzamos entonces Esta Esta conversación Gira en torno Al tema de La legitimidad social Del sector público Y Cómo este sector público De alguna manera Se ha vinculado Con los stakeholders Para el manejo De la crisis COVID En este sentido Si bien ustedes Generalmente tratan de Discutir en torno A las corporaciones Me pareció que Era un buen momento Para discutir Cómo El Estado Como organización ¿No es cierto? El gobierno También Como el ejecutivo Gobierno de turno Uno como ejecutivo Es capaz de Interactuar Con estos intereses Encontrados Y de alguna manera Generar Un manejo De la crisis Que ya llevamos Más de un año Viviendo Me encontraba Cuando ustedes Me invitaron A participar de esto Me encontraba Leyendo Este libro No sé si alguno De ustedes Lo ha leído Alguna vez Es un libro Relativamente antiguo Sobre la psicología De la incompetencia Militar Este autor Es un inglés Que intenta Hacer un estudio Histórico De los distintos Fracasos En las guerras De Gran Bretaña Y trata Y trata de darnos A entender De qué manera La incompetencia Del mando Es decir De qué manera La incompetencia De los generales En su proceso De toma de decisiones Puede generar Efectos Absolutamente Devastadores En la población Y a mí me pareció Que esta cita Era particularmente Interesante Cuando nos ponemos En el contexto Del COVID En una situación En la que las consecuencias De las decisiones Erróneas Son tan terribles En la que un mínimo De irracionalidad Puede poner en movimiento Un tren entero De acontecimientos Traumáticos No creo que podamos Darnos por satisfechos Sabiendo simplemente Que la mayor parte De la gente Se comporta racionalmente La mayor parte De las veces A mí me parece Que aplicar Esta reflexión ¿No es cierto? A la competencia O la incompetencia Política En la gestión Del COVID Es un acierto Sobre todo Por las consecuencias ¿No es cierto? Tremendamente graves En términos de Mortandad O de El resguardo De la vida Que ello Ha significado Y aquí entonces Tenemos una imagen De las líderes Más competentes ¿No es cierto? La que la prensa Y la opinión pública Ha destacado Por su particular competencia Y habilidad En la gestión De crisis De la crisis COVID A mí me parece También Un momento Maravilloso Para empezar A mostrar El liderazgo femenino Que generalmente Es castigado Es mirado en menos Es mirado como blando Como ineficiente También Sin embargo Aquí estamos viendo Como líderes mujeres Son capaces De transformar ¿No es cierto? Una crisis Incluso en una oportunidad ¿No? Por lo tanto Este sería como El opuesto ¿No es cierto? De la imagen De líderes Incompetentes Y nos encontramos Con esto Tenemos por un lado Una opinión pública Que establece Que tenemos Una mujer En Nueva Zelanda Como una de las mejores Capacitadas Para enfrentar Esta crisis En la que ha tenido Las mejores consecuencias En el manejo De crisis Y por otro lado Tenemos un líder Latinoamericano Que es evaluado Como uno de los peores Líderes En el manejo De esta crisis Y aquí hay un estudio Del Lowy Institute Que es un think tank En Australia Que hace un estudio Un análisis De cómo Los países Han respondido A la pandemia Y aquí aparecen Los países Que mejor ¿No es cierto? Lo han hecho Evaluando una serie De aspectos Que vamos a ver Más adelante Y tenemos Bueno Obviamente Nueva Zelanda Vietnam Tailandia Ruanda Estamos hablando De distintos ámbitos Del globo No solamente Países europeos Ni solamente Países ricos Está también Islandia Sri Lanka Letonia Pero por otro lado Tenemos también Los peores países Que peor Lo han hecho Y aquí Es dramático Ver cómo Nos destacamos Los latinoamericanos ¿No es cierto? En primer lugar Nuevamente aparece Brasil México Colombia Por primera vez Estamos a la par Con Estados Unidos Y bueno Ahí ven que en ese ranking En el lugar 89 Aparece también Chile Por lo tanto Creo que Reflexionar Desde Brasil Y desde Chile Juntos En qué es lo que ha pasado Con la gestión De esta crisis sanitaria Puede ser un aporte Importante Para Tanto nuestros países Latinoamericanos Como para nosotros mismos Poder aprender De esta experiencia Y ver cómo podemos Enfrentar mejor Una crisis En el futuro Bien Los resultados De este estudio Establecen que Los países Con poblaciones Más pequeñas Sociedades Sociedades Cohesionadas Y instituciones Capaces Tienen una ventaja Comparativa Para hacer frente A una crisis global Si nos ponemos En perspectiva Brasil es un país Gigantesco Por lo tanto No tendría No tendría Una de estas Características Principales Chile tiene Una sociedad De más o menos 17 millones De personas Lo que para muchos Es considerado poco Pero bueno No es tan poco Como París Es como Noruega Como Islandia No tenemos Una sociedad Cohesionada Nosotros en Chile Actualmente Hay muchos problemas No sé Cómo podrían Ustedes Describir Más adelante Cuando tengamos La oportunidad A discutir El nivel De cohesión De la sociedad Brasileña Y las instituciones Son medianamente Capaces En algunas cosas Podríamos decir Que funcionan Bastante bien Y en otras cosas Funcionan Bastante mal Y por otro lado Otros resultados De este estudio Que también me ha parecido Interesante destacar Es que Al parecer No es relevante El nivel De desarrollo económico No porque seamos Países relativamente Pobres Tenemos perdida La batalla De control Del manejo De esta crisis Y también Las diferencias En los sistemas Políticos Tampoco parece ser Particularmente Relevante Por lo tanto Hay otros elementos A los cuales Deberíamos poner Atención Al momento De analizar El impacto De esta crisis Bueno Yo ahora Me da miedo Salirme de aquí Y perderme Pero les voy a contar Que aquí The Economist Yo quería mostrarles En internet Pero voy a No me voy a arriesgar Esta vez The Economist En este link Que aparece aquí O ustedes pueden Googlearlo Con esta Con esta información Ha desarrollado Un estudio Que establece Que la mortalidad Producto Del COVID Ha sido Subvalorada En todos Los países Del mundo Y esto Tiene que ver Con una serie De De elementos Por supuesto Que no Todos han sido Testeados En algunos países Existen más herramientas Para el testeo Que otros Pero bueno A partir de esa hipótesis Desarrollaron Algoritmos ¿No es cierto? De inteligencia artificial Modelos De análisis Matemático A partir del histórico De mortandad En los diferentes países Y ver De qué manera El periodo COVID Estos se han Se han elevado Y ese valor De elevación Digamos Debería ser El valor correcto De mortandad En cada país Y por lo tanto Concluyen que En casi todos los países Existe un Excedente De mortandad En relación A lo que ha sido Publicado Por lo tanto Los datos Que nosotros Tenemos Probablemente A partir del gobierno En la prensa Esos datos Sean menores A los reales ¿Saben qué Vamos a pasar ahí? Estos datos Que aparecen En The Economist De alguna manera Muestran que El desempeño De Chile Y de Brasil No es tan grave Hay países Que lo están Haciendo peor Que los otros En términos De muertes Destaca de una manera Impresionante Perú Ecuador Sin embargo Independiente De que quizás Algunos números Pudieran decir Que nuestros países No son los peor Los que peor Lo han hecho De todos modos Algo pasa Que La sociedad Está reaccionando Hacia Nuestros líderes Políticos Y en Chile Particularmente Se habla De una triple crisis En verdad Lo que está pasando En Chile Es muy profundo Se habla De una crisis social Que ya había iniciado Ustedes saben Ese 18 de octubre Se habla De una crisis Por lo tanto Ya había una crisis Antes de la pandemia Y podríamos decir Que con la pandemia Esa crisis De alguna manera Se hizo más Más suave Se aplacó Porque no podíamos Salir a las calles A seguir protestando Podría que estar Por cierto En la casa Producto del confinamiento Pero no significa Que los problemas Ni las demandas sociales Hubieran terminado Y esto entonces Se mezcla Con esta crisis sanitaria Y por supuesto Con una crisis política Que venimos arrastrando Hace mucho tiempo Donde todas Prácticamente Todas nuestras instituciones Están tremendamente Mal evaluadas Por lo tanto Es un contexto Muy negativo Para que cualquier gobierno Pueda Enfrentar Con legitimidad Una crisis Como la que estamos Viviendo en la actualidad Miren Mientras tanto Yo les voy a pedir Aquí en el recuadro A mano izquierda Les dejo Un link Hacia el final De la presentación Vamos a Les voy a pedir Que ustedes Voten A través de Por ciertas preguntas Que yo les voy a hacer Y podamos hacer Un análisis A partir de los conceptos Que yo les voy a ir presentando Que permiten evaluar La gestión De la crisis De nuestros gobiernos Quédense ahí Y en su momento Yo les voy a entregar Los códigos Para poder acceder A esas preguntas Y de esa manera Poder levantar También una discusión Más concreta Respecto De estas temáticas Entonces La pregunta que surge ¿Será conveniente Analizar la legitimidad Social de nuestros gobiernos En el manejo De la crisis COVID Para comprender Estas reacciones sociales? ¿Será conveniente Una perspectiva De stakeholders? Y en este sentido Entonces Más que hacer Un análisis Muy concreto ¿No es cierto? Lo que yo quiero Es presentar Herramientas conceptuales Que nos podrían servir Para eventualmente Desarrollar Investigación Investigación Comparada Y por último Una discusión Entre nosotros Respecto de estos Aspectos ¿Cuáles son los conceptos Con los cuales Yo quisiera trabajar Para poder hacer Un análisis Más bien Muy concreto ¿No es cierto? De lo que Han estado desarrollando Los distintos Gobiernos en el mundo Primero Que todo Incorporar Este concepto De stakeholders Que tiene que ver Con grupos O individuos Que pueden afectar O verse afectado Por las operaciones De una compañía En este caso Por las decisiones ¿No es cierto? De gobierno Amenizando por supuesto Incluso su Existencia Y aquí claro Como no estamos hablando De una corporación No estamos hablando De una empresa Sino más bien Estamos hablando Del estado Podríamos tener En cuenta Como stakeholders O como Actores de interés A la ciudadanía A los medios De comunicación La asociación De empleados Las empresas Expertos Organizaciones No gubernamentales Así como La comunidad Internacional Todos esos Serían actores Que nosotros De alguna manera Deberíamos Tener contemplado Al momento De ver Que lo que está pasando Con la gestión De crisis De nuestros gobiernos Todos ellos Tienen algo que decir Y de alguna manera Afectan Del desempeño Del gobierno Pero también Me gustaría Ajustar esta definición Hay Estos autores Que están más abajo Nos dicen Que una Definición más completa Debería incluir Tres atributos claves Por una parte El poder de influencia De cada uno De estos actores No todos los actores Tienen la misma capacidad De influir En el gobierno La urgencia De sus demandas O propuestas Y la legitimidad De esa relación Y aquí entonces Aparece Por primera vez El concepto De legitimidad Y a mí me gustaría Compartir con ustedes Esta definición Que a mí me parece Muy, muy Muy completa Y muy buena Que es de Sussman Del 95 Que dice Que la legitimidad Es una percepción O un supuesto Generalizado De que las acciones De una entidad Son deseables Son correctas Son apropiadas Pero no son Siempre apropiadas Sino que depende De un determinado Momento histórico Una determinada Construcción social De normas Valores Creencias Y definiciones En este sentido La legitimidad social Puede ir variando Con el tiempo Se van valorando Cosas que antes Nos podían haber Parecido irrelevantes Y cosas que Antes eran importantes Hoy podrían No parecernos tanto Por lo tanto Es un concepto Flexible Dinámico Al cual hay que Tenerle Especial Atención Y finalmente Quiero Levantarle Estos autores Son unos autores Noruegos Que trabajan Mucho el tema Del manejo De crisis Del sector Público Y tienen Publicaciones Muy interesantes Y ellos dicen Que el manejo De crisis Tiene que ver Con la responsabilidad Central De un gobierno O sea La responsabilidad Central De cualquier gobierno Es ser capaz De manejar Una crisis Y cada una De estas crisis Entonces desafía Su capacidad Su accountability Su legitimidad Nuevamente Su representación Y la oportunidad De las ciudadanas De satisfacer Sus demandas De manera Efectiva Si nos ponemos En el contexto Entonces De COVID Tiene que ver Con la protección De la salud Por supuesto Y por otro lado También la protección De la economía Ahí hay un trade-off Al cual se han visto Enfrentados Todos Todos los gobiernos Y qué pasa Con la capacidad De acción De cada uno De estos gobiernos Para dar respuesta De manera efectiva Con un timing Importante Y también Importante destacar Que un buen manejo De crisis Requiere el despliegue De capacidades De gobernanza Governance Capacity Y una legitimidad De gobernanza Governance Legitimacy Estos dos conceptos Esta capacidad Y esta legitimidad De alguna manera Se van intrincando Se van influyendo Mutuamente Para aportar Un mejor O un peor Manejo de crisis Y esto Por supuesto Para esto Nunca hay una Una regla Específica Depende De las condiciones De la situación De cada uno De los países Y finalmente Si quieren Podrían sacar Una foto A esta A esta definición Porque más adelante Vamos a Discutir sobre ella Aquí hay Un concepto Súper importante Que cabe En todo esto Del manejo De crisis Que tiene que ver Con la reputación Y también El concepto De accountability Social ¿Cuáles son Esos elementos Que nosotros Evaluamos En el gobierno Cuando Definimos ¿No es cierto? Si ha hecho Bien o mal Las cosas Y aquí tenemos El concepto De reputación Por desempeño Que tiene que ver Con si el gobierno No puede hacer El trabajo De buena manera Que los ciudadanos Interpreten Como competente Y eficaz Acuérdense Que aquí estamos Hablando siempre De percepciones Por lo tanto De qué manera Hago el trabajo Y de qué manera Lo presento Para que sea visto Como competente Y eficaz Tenemos por otro lado La reputación moral ¿Es el gobierno Compasivo Honesto Y flexible Está protegiendo Los intereses De sus electores Y de sus ciudadanos Cuando La ciudadanía Evalúa El desempeño De los gobiernos De alguna manera Está evaluando Esos elementos Su honestidad Su interés Su preocupación Por el cuidado De sus ciudadanos Luego tenemos La reputación Por respeto A los procesos Que sobre todo En el marco De una democracia Se hacen particularmente Importantes Y hay actores Que están observando El cumplimiento Del respeto A estos procesos Sigue el gobierno Las reglas Los procesos Y los procedimientos Normalmente Estamos tomando Decisiones Más allá ¿No es cierto? De la validación Que nos pueda Entregar El parlamento La constitución Por ejemplo Y finalmente La reputación Técnica Que podría Asimilarse A la de desempeño Pero la de desempeño Finalmente Tiene que ver Con una percepción De competencia Y eficacia La reputación Técnica En cambio Nos pregunta Por las habilidades Y capacidades Necesarias Para lidiar Con entornos Complejos Si contamos Con los profesionales Apropiados Si contamos Con los instrumentos Gubernamentales Necesarios Para poder Enfrentar Situaciones De alta Complejidad Bien Y entonces Voy a mostrarles Rápidamente Compartir con ustedes Este estudio Este es un estudio Que es muy actual Salió publicado Ahí en agosto Del año pasado Pero sí Los datos Están hasta mayo De 2020 Que son de estos Autores Noruegos Que hacen un análisis ¿No es cierto? De la experiencia Noruega En la gestión De la crisis Desde la perspectiva De la gestión De la reputación Y me gustaría Poner este caso Porque en el fondo Es el opuesto A la experiencia Que estamos viviendo En América Latina Y de esta manera Entonces podemos Encontrar elementos Que nos permitan Hacer estos contrapuntos Y estos como indicadores A partir de los cuales Podríamos empezar A generar un análisis Más complejo Y más completo De el desempeño Más allá de la imagen Pública Que actualmente Tienen nuestros gobernantes Entonces Desde la experiencia Noruega Estos autores Analizan su capacidad Para gestionar la crisis En este sentido La capacidad De análisis De coordinación De regulación Y de poder entregar Soluciones Analizan también La legitimidad Que es una cosa Muy compleja De analizar ¿No es cierto? Porque Bueno Es como analizar La cultura Como Analizar Cosas que son Bastante etéreas Entonces necesitamos Tener a veces Indicadores Bien concretos Para ello Desde esta perspectiva De legitimidad Entonces se evalúa Hay una evaluación Y experiencia De parte Del entorno Es decir Del entorno Del gobierno Respecto de Su desempeño Y aquí nuevamente Aparece este concepto De social accountability De qué manera La sociedad La ciudadanía Los medios De comunicación Piden explicaciones A los actos Y estos son Resueltos De manera efectiva Y finalmente La comunicación Para dar sentido A la crisis Y aquí aparece Todo este aspecto De comunicacional De estrategia Comunicacional Para dar sentido A lo que estamos viviendo Para hacer A la ciudadanía Y a los grupos De interés De alguna manera Parte de las soluciones Por lo tanto Aquí hay un aspecto Comunicacional Que es súper interesante Y se analiza Con cierto detalle En el caso De Noruega Bueno Aquí vemos A la primera ministra Una de las primeras Ministras evaluadas Positivamente ¿No es cierto? En la imagen Que pusimos al principio Erna Solberg Que ella está Gobernando Desde el año 2013 Por lo tanto Ya tiene Harto tiempo De desarrollo Ya existe Un, podríamos decir Un capital político De credibilidad Pero bien Después vamos a ver Esos aspectos Previos Que de alguna manera Juegan a favor Del manejo de la crisis Pero ¿Qué es lo que dicen Estos autores? Que frente a una crisis El gobierno En primer lugar Debe actuar El análisis Que se hace De Noruega Es que Pasaron Unas semanas En las que No le puso Mucha atención A la crisis Hasta que A mediados de marzo Decidieron Tomar acción Entonces Se podría decir Que al principio La evaluación Es más o menos Débil Pero una vez Que empiezan a actuar Se van tomando Medidas Muy drásticas Y a mí me gustaría Compartir con ustedes Las que aparecen aquí Porque son medidas Que no estaban pensadas En un principio Y sin embargo Con el devenir De las cosas Pero un devenir Muy instantáneo Un análisis Momento a momento De la situación Se generan Por ejemplo Estas medidas Para apoyar El empleo Más allá Del confinamiento Y todas esas medidas Que casi todos Conocemos Y que la verdad Son bastante Globales Garantías Y préstamo Por el valor De 100 mil millones De coronas Noruegas En el apoyo A la crisis A las empresas Sobre todo Los trabajadores De estos sectores Que naturalmente Por pandemia Quedaron sin trabajo Como los sectores Cultural El voluntariado O el deportivo Medidas financieras Adicionales Para ayudar A las empresas Sostenibles Que se habían visto Ya afectadas Y algunas Medidas adicionales Dirigidas a las empresas Que se vieron Particularmente afectadas Apoyando No es cierto Con recursos Económicos Frescos Su desempeño De manera de mantener Activa la economía Y mantener también Activo el empleo Y si se dan cuenta Son medidas Súper Súper rápidas Y ágiles Aquí en Chile Todavía no aparece El apoyo económico Del gobierno A la ciudadanía La ciudadanía Se está teniendo Que inscribir Por internet Tenemos que esperar La burocracia Para que finalmente Vayan a llegar Estos Estos recursos Y el problema Es que Chile Si bien tiene Un PIB Relativamente alto Un ingreso Per cápita Que en promedio Pareciera Representar Un país Que no es Pobre La desigualdad Social Es tan grande Que hay una población Muy importante Que no solamente Que no solamente Se dedica A la economía Informal Sino que vive Por debajo De la línea De la pobreza Y por lo tanto No tener Día a día Un ingreso Porque sus ingresos Dependen del día a día Estamos hablando De tener recursos Para sobrevivir De aquí a dos o tres días O sea Nos está faltando Dinero para comer De aquí a la próxima semana Por lo tanto Son situaciones Realmente graves Y que El gobierno Le ha tomado Mucho comprender Bien Pero aquí vemos La experiencia Noruega Muy eficiente Y muy rápida En su solución ¿Qué más dicen Nuestros autores? Debe dar sentido A la situación Que se desarrolla Y desde este Punto de vista El gobierno Noruego Plantea un enfoque Paternalista Decide cuidar La salud Antes que la economía Que es ese trade-off Que yo les contaba Que no todos los países Supieron O no todos los países Lo decidieron De la misma manera Aquí Se habló De cuidar la salud De cuidar la vida De las personas Y luego nos entendemos Con los problemas Asociados a la economía Y también Parte de este sentido Es el sentido De emergencia Histórico Se le denominó La peor emergencia Desde la segunda guerra mundial De manera de explicarle A la ciudadanía Que esto no es Una emergencia pasajera No es algo simple De resolver Sino algo realmente grave Que nos va a afectar Y nos va a marcar Probablemente Por varias generaciones Con este sentido Entonces Luego se debe Formular y comunicar Una comprensión Convinciente Y habilitadora De lo que ha sucedido Y aquí se habla Mucho de símbolos Los autores Hablan de cómo Se generan Símbolos Que permitan Comunicar Y permitan hacer Que las personas Reaccionen Positivamente Estas medidas Y aquí Lo que llama La atención En Noruega Son estos símbolos Asociados A la solidaridad A la comunidad A estar unidos Y apelar A la confianza Que ya se tenía En el gobierno Pero Cómo de manera Conjunta Somos capaces De superar Estos problemas Miren qué interesante Transmite una imagen De fuerza Y de calma Al público El hecho De que sea capaz De escuchar No significa Que no sea Al mismo tiempo Firme Este estilo De firmeza Está respaldado Por símbolos De capacidad De desempeño Y de respaldo técnico Todas sus decisiones Estaban siempre Respaldadas Por expertos Por expertos En la materia Que cumplían Un rol Tan importante Como el político ¿No es cierto? En el proceso De toma De decisiones Por lo tanto Cuando la ciudadanía Los stakeholders Preguntan ¿Por qué Estas medidas? Algunas respuestas Son vagas Y apelan A estos símbolos ¿No es cierto? Asociados A la solidaridad Pero muchas de ellas También responden Y están respaldadas Por este Expertiz En las distintas Áreas Que influyen ¿No es cierto? En esta crisis Una de las pocas Dificultades A las cuales Se ve enfrentado El gobierno Noruego Dice relación Con los líderes Locales ¿Ah? Porque de alguna manera Los líderes Locales Empiezan a Asumir Una defensa De la ciudadanía En contra De este Central Evil De este Gobierno central Malvado Que nos está Quitando Nuestros Derechos Y eso Podríamos decir Que fue El principal Problema Con el cual Se tuvo que lidiar Podríamos decir El stakeholder Más complejo Con el cual Se tuvo que lidiar Y esto Particularmente Con las Segundas Viviendas La posibilidad De ir A nuestras Segundas Viviendas A descansar A pasar La pandemia Etcétera Otro elemento Importante Para estos autores Es que El gobierno Debe tomar Decisiones Y colaborar A través De los límites Horizontales Y verticales Si bien Por un lado Tenemos Una imagen De fuerza No es cierto De firmeza Tenemos Medias Draconianas Que son Definidas Como draconianas Hay también Un llamado A la solidaridad Hay constante Tensión A los expertos Y una toma De decisiones Colaborativa De alguna manera Se manifiestan Abiertos Al feedback Que van Generando Estos Stakeholders Por lo tanto Se trata De una mezcla De un control Jerárquico Con una actitud Adaptativa Yo tomo las decisiones Pero yo escucho Al mismo tiempo Y voy Y si me voy Equivocando Vamos tomando Soluciones Rápidamente Para adaptarnos A esto Tan complejo Y tan incierto Y aquí es súper interesante Los autores destacan El eslogan Con el cual Trabaja el gobierno De Noruega Que es el Working together No es la imposición Sino es el Como comunidad ¿No es cierto? Nuestro trabajo Conjunto Nos va a permitir Salir De De Estos Y finalmente Definir Qué hacer Para minimizar Las consecuencias De la crisis Y aquí entonces Nuevamente El tema Del control Y la firmeza Junto con La flexibilidad El aprendizaje Y la escucha Pero también Se destaca La honestidad Que hay en la Comunicación De crisis Pero bien Vamos viendo El contexto previo Porque De todas maneras Estos gobiernos Cuentan con un capital Político Con un capital De confianza Que les ayuda A generar Mayor legitimidad En sus decisiones Es diferente Tener que tomar Decisiones En una crisis Cuando nadie cree en uno Que cuando la gente Sí cree en uno Y por lo tanto Cuando no sabe Qué hacer Busca a sus líderes Para que les orienten ¿No es cierto? El camino A tomar En este sentido El contexto previo De Noruega Nos muestra Confianza En los líderes Un sector público Fuerte Todo esto es para Solo envidiarlos Desde Latinoamérica Estado de bienestar Bien desarrollado Cosa que en Chile Absolutamente No es así Nosotros no tenemos Prácticamente Medidas de bienestar Social Un gobierno Con imagen De apertura Y transparencia Una sociedad Con altos índices De confianza En Noruega No solamente Se confía En los líderes Se confía En el parlamento Ustedes vieran Los indicadores De confianza En el parlamento Sino que se confía También en el otro Cosa que Está muy muy bajo Particularmente En Chile Y una economía fuerte Ellos tienen ingresos Por petróleo Y gas Y Tienen fondos Para mantener ¿No es cierto? La estabilidad En el largo plazo Por lo tanto Tuvieron Estos fondos De donde sacar ¿No es cierto? Los recursos Para poder Mejorar Los problemas Asociados Al desempleo Y bueno Las consecuencias De la crisis Cuando nosotros Decimos que Las crisis Pueden ser Oportunidades También Aquí Hay un ejemplo De eso Con un contexto Previo favorable Y con un manejo De la crisis Correcto Tenemos Un aumento De la confianza Ciudadana Tanto en los gobiernos En las autoridades Sanitarias En el parlamento En los políticos Locales Y nacionales La satisfacción De los ciudadanos Con la democracia Aumentó Imagínense De 57 El 72 Por ciento La confianza Este aumento De la confianza Se asocia También al Slogan United We Stand Esta Esta Constante Referencia Estar unidos Y más que mostrar Liderazgo fuerte Estilo confrontacional Se comunicó Con la capacidad De trabajo Conjunto Como yo Necesito A todos Para poder Resolver Este problema Si hay una disminución De la confianza En el otro Y eso tiene que ver Con la pandemia Necesito distancia El otro Me podría contagiar Por lo tanto Ahí se genera Cierto Distanciamiento Y lo único Que disminuye Es la confianza En la economía Por el aumento Del desempleo Pero miren Por favor Los datos Antes de la crisis Había un 2,3% De cesantía Estamos hablando De cesantía Completa Porque hay Distintos indicadores Pero estamos hablando Aquí de cesantía Absoluta Y hacia el 24 de marzo Esta cesantía Aumentó Al 10,4% Pero con el manejo De la crisis Se redujo Luego en mayo A los pocos meses Al 7,9% Y finalmente Quedó Hoy día Estamos en 5% Chile actualmente Tiene un 10,4% De cesantía Y Brasil Un 14,7% Y estamos hablando De la misma pandemia El mismo tiempo De reacción Y bueno ¿Qué podemos concluir Entonces? Primero que todo La crisis de COVID Si la definimos Como crisis Es una mega crisis Transfronteriza Progresiva Y de alta complejidad Cuando estamos hablando De este tipo De características Estamos hablando De tomas De decisiones Muy importantes Bajo extrema Presión de tiempo Y además De una profunda Incertidumbre En verdad Los gobiernos No sabían Qué hacer No saben Por qué No sabían Cómo podríamos Avanzar Ni cómo solucionar Este problema Pero bueno Esta incertidumbre Ha sido La misma Para todos Los gobiernos La gestión De la reputación Deben tener en cuenta Fuertes reacciones De las partes interesadas El aparato Político Administrativo El público En general Y los medios De comunicación Todos estos elementos Deberíamos tenerlos Contemplados Cuando estamos Manejando Una crisis Sea cual sea Su magnitud Y insisto Sea cual sea La organización Una empresa También debería Gestionar Estos mismos elementos Y el manejo De crisis Debe lograr Una muestra Equilibrada De fuerza Y control Y al mismo tiempo Apertura Y receptividad A las diferentes Opiniones Y cuando yo les decía Que la legitimidad Había que tener cuidado Porque es variable Hace poco tiempo Aquí desde el 9 de abril Multaron a esta misma Primera ministra Por violar Las restricciones Contra el COVID Ella salió A pedir disculpas Era su cumpleaños Ella no entendía Que un cumpleaños Era una especie De junta pública Y por lo tanto Pasó a llevar El límite De 10 personas Pero por supuesto Reaccionó rápidamente Pidiendo disculpas En distintos medios De comunicación Y probablemente Dado que tiene Todo este capital Político Este capital De confianza A un error Como este No le afecta tanto Le afecta ¿No es cierto? Tiene que manejarlo Pero no lo afecta tanto Como probablemente Afectaría A otro tipo De gobernante Y finalmente Entonces yo los quiero Invitar A que evaluemos Esta incompetencia ¿No es cierto? La cual hemos visto Enfrentados En los gobiernos De nuestros países Espero que se hayan podido Que hayan podido Ingresar A este link Lo pueden hacer A través de sus teléfonos Menti.com Y pongan Join a presentation Y vamos a hacer Algunas preguntas Me gustaría saber Si ustedes ven Esta nueva pantalla Que tengo acá Sí profesora ¿Qué dimensión De reputación? Sí Perfecto Vamos a presentar Entonces Y aquí los voy a invitar A participar Ustedes tienen que ingresar Una vez que Este código Que aparece arriba 6602 3535 Y me gustaría Que aquí participaran Principalmente Los brasileños Pero obviamente Alguien de otro país También puede hacer Las veces De stakeholder ¿No es cierto? Stakeholder internacional Y que vayan En sus dispositivos Móviles Respondiendo Esta pregunta Tienen que ingresar Entonces Al menti.com Y luego Ingresar este código Para que les aparezcan Estas preguntas Pero Carolina En algunas preguntas Está faltando la opción Todos juntos ¿No? Sí Todas las anteriores Es verdad Pero lo 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 dejamos De esta manera De manera Para poder ver Qué lo que fue Qué fue lo peor Porque Probablemente Todas Aplican Pero queremos Tratar de distinguir Cuál puede haber sido El peor elemento De reputación Del gobierno Brasileño En la medida Que ustedes Van respondiendo Entonces Se van a ir Ajustando Estos porcentajes Y podemos Y podemos llegar En algún momento A alguna Evaluación Que tenga que ver Con la opinión De todos Este Está completamente Repartido O sea Podríamos decir Que Todos estos elementos Reputación Por desempeño Que tiene que ver Con Si se acuerdan Cómo nosotros Percibimos El desempeño Del gobierno La reputación Moral Que tiene que ver Con De qué manera El gobierno Se preocupó De la gente La reputación Por respeto A los procesos No sé Ahí ustedes Me contarán Qué procesos Podrían haberse Pasado a llevar Y la técnica Que tiene que ver Con las herramientas ¿No es cierto? Y los expertos Que nos permiten Resolver Apropiadamente Esto Pasemos entonces A la siguiente pregunta Aquí estaría Estaría Ahí va Vamos avanzando Entonces Reputación Por desempeño ¿Le damos otro ratito A las respuestas? ¿Qué opinas Eduardo? Recién escribí en el chat Todos los anteriores Todos juntos ¿No? Todos los anteriores O sea Al fin y al cabo Lo que más importó Fue El respecto A los procesos ¿No? Brasil estuvo Fuera del COVAX ¿No? Ya ¿No? Tiene un histórico Extraordinario En su sistema De salud pública Todos los brasileños Que están acá Conectados Tienen su Tarjeta de vacunación Etcétera Son bien vacunaditos Desde niñitos Hasta la edad Que tiene hasta ahora ¿No? Entonces El problema de Brasil No es la hesitancia De las vacunas Fue la falta De vacunas ¿No? Entonces Pondría Respecto A los procesos Perfecto Perfecto Bien Y vamos a la siguiente Pregunta entonces Ya que aquí tuvimos Una visión De que efectivamente Está distribuido Y probablemente En todas las anteriores Habría sido La mejor La mejor alternativa ¿Cómo evalúan El desempeño Del gobierno brasileño En los siguientes aspectos Asociados al manejo De la crisis Aquí estamos levantando Estos conceptos ¿No es cierto? Que fuimos presentando A lo largo de La presentación Que fuimos especificando A lo largo de la presentación ¿Qué pasa con la generación De sentido? Ustedes pueden evaluar esto Desde muy mal Hasta muy bien Es radical la opinión aquí ¿Qué se entendería Por demostración de fuerza? La demostración de fuerza Tiene que ver Con la firmeza Con la cual se impone El gobierno Y eso no tiene que ver Necesariamente Con que sea inefectivo Sino con plantearse Con cierta Demostrando cierta fuerza Por ejemplo En Chile A mí me parece Que ese Es un Un indicador Que yo pondría Muy alto A mí me Por alguna razón Tuve que viajar Pasé por varios aeropuertos Claro, ninguno de ellos Países que manejen Muy bien el COVID Pero estuve En Perú Estuve en México Y la verdad No me contagié Todo fue muy expedito Ya tenían Termómetros digitales Estaba muy bien regulado Todo A mí me llamó la atención Y uno llega a Chile Y en Chile Uno se encuentra Con los uniformados Armados Custodiando el ingreso A mí me parece Que eso es Un muy Muy buen ejemplo De demostración De fuerza Nosotros tenemos Las fuerzas armadas Asignadas De alguna manera Al control del COVID Y el control De las medidas Impuestas Para manejar la crisis Por lo tanto Hay un muy Yo diría Una gran demostración De fuerza No sé si algo así Sucede con ustedes Bueno Desde mi punto de vista Si venís a Riberón Preto Vas a poder ahí Caminar tranquilamente En el shopping center De la ciudad Te invitaría A tomar una cervecita Ahí en el pingüino Y etc Pero si querés Ir a un parque Estás cerrado Ya Y Y Y Y es muy impresionante La forma Como Esta indiferencia Que estás mirando Ahí en los datos ¿No? Que estás Colectando Que esto Se Se refleja ¿No? En una postura Social Las personas Salen a la calle Normalmente Normalmente Sin barbijo Sin nada Como sin nada O sea Hacen fiestas Y todo Entonces Eso también Es algo Que viene Del liderazgo Federal ¿No? Exactamente Y veamos Ahí Si habrán Algunos chilenos Aquí Que me pudieran Ayudar O quizás O quizás También Ustedes Mismo Que me Pudieran Ayudar A Responder Estas Preguntas Para ver Cómo Lo hemos Hecho Desde La perspectiva De sus Percepciones Yo creo Yo creo Que perdimos A los Chilenos Con La caída Del sistema ¿O no? Yo creo Que perdí A mis Compañeros Bueno Vamos A dejarlo Aquí ¿Se ve De nuevo El El PPT? Sí, sí Perfecto Bien, pues Quedo entonces Atenta A las Preguntas Que ustedes Me quieran Hacer De qué Manera Podemos Conversar Al respecto A mí me Parece El ejercicio De las Preguntas Me parece Una Manera De que Podamos Operacionalizar O Generar Un marco Metodológico También Para que Podamos Indagar En cómo Ha sido Desarrollado El manejo De crisis En nuestros Países Así Que Bien Pues Los invito Entonces A que Discutamos Muchas Gracias Profesora Carolina Fue Una Presentación Muy rica Con Consideraciones Muy desafiantes Sobre la Dinámica De manejo De la Crisis Social Sanitaria Y Política Que Que Enfrentamos Y Lo Desafiante Que Ha sido La Gestión De las Consecuencias En términos De los Papel De los Interesados En la Gestión Del COVID Me gustaría Invitar Las Polemistas Ana Flavia Y Julia A Presentar Sus Comentarios Iniciar El Debate Así Como A todos Nuestros Participantes Que Pueden Abrir Sus Cámeras Micrófono O Incluso Preparar Su Pregunta Y Nel Chat Para Que Podamos Ler Buenas Tardes Victoria Profesora Carolina Muchas Gracias Profesora Por Su Apresentación En Verdad Muy Rica Me Ha Impresionado Mucho El Estudo Sobre Noruega Y Entonces Tengo Una Reflexión Que Su Apresentación Me 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 Han Despertado Sobre La Gestión De Crises Yo Penso Que Es Muy Importante Comunicar Los Símbolos Y Su Apresentación Ha Demonstrado Como La Primera Ministra Cuando Usa Palabras Que Reforzan La Unión Y Colaboración Entre Los Ciudadanos Y Cómo Eso Impacta Positivamente En El Combate Al COVID Pero En Brasil Yo Veo Como Los Símbolos Que Han Sido Comunicados Y Como Nuestro Presidente Se Posiciona Perante La Sociedad Ha Contribuido Con Nada Y Mucho En Contrario Polarizó El Tema Y Él Ha Hecho Con Que La Ciencia Saúde Salvación De Vidas Y La Vacina Se Transformas En Una Questión Política Si Usted Defende La Ciencia Entonces Usted Es Comunista Y Su Apresentación Va A Se Invadida Yo Penso Que Entonces Un Elemento Muy Importante Para Una Buena Gestión De Crises Es Si La Comunicación Especialmente En Una Pandemia Cuando Toda La Población Hay Que Ser Envolvida En La Solución Entonces Es Muy Interesante Que He Abordado De Esta Forma Y También Me Ha Despertado Interés Saber Su Opinión Sobre Los Mejores Líderes Todos Son Mujeres Que Hay Mostrado En Su Presentación Y Yo Me Pergunto ¿Tienes Alguna Hipótesis Sobre Por Que Las Mujeres Se Destacan En El Combate A La Crise Y Para Hacer Una Otra Reflexión Por Exemplo Han Dicho Que Las Mujeres Son Menos Corruptas Hay Estudos Que Cuestionan Que Discuten Este Tema Y Muchos Han Dito Es Porque Las Mujeres No Han Tenido Oportunidad De Ocupar Espacios De Poder Para Corromperse Hay Menos Mujeres En El Parlamento En El Gobierno Pero Al Fundo Me Parece Que Si Cuando Estamos En El Poder Somos Mejores Gobernantes Tal Tal Tengamos Tengamos Evidencia De Que Tal Somos Más Éticas Tenemos Menos Propensión A La Corrupción Entonces Traciendo Estos Elementos Me Gostaría Mucho Hoy Su Opinión Gracias Me Me encanta Tu Pregunta Mira Respecto De Lo Primero Que Tú Planteaste Efectivamente Claro El Gobierno De Ustedes No Es Que No Tuviera Un Manejo De Sentido Había Un Manejo Muy Claro Y Muy Bien Difundido De Sentido Solamente Que La Mayor No Estamos De Acuerdo Con En ese Sentido En eso Hay que Ser Bien Claro No Es Que Hubieran Sido Ineficientes En La Generación De Un Discurso Un Discurso Muy Bien Y Muy Sólido Solamente Que Ese Discurso Sólido Fomentaba O Favorecía Aspectos Políticos Y Como Tú Bien Decías No Aspectos Técnicos Científicos Por Lo Tanto Ahí Hay Que Tu Comentario Me Me Sirve Mucho En Este Técnicamente Un Estudio De Esta Naturaleza Porque Por Una Parte Hay que Preguntar Si Había O No Esa Generación De Sentido Y Por Otra Parte Si Estamos De Acuerdo Con Esa Generación De Sentido El Fondo Es Más Complejo Todavía De Evaluar Y Respecto de Lo Creo Creo Que Esta Es Una Buena Oportunidad La crisis Podría Ser Una Buena Oportunidad Para Levantar Datos Científicos Al Respecto Lo Que Yo He Leído Son Más Bien Opiniones Opiniones De La BBC Opiniones De The Economist Que Hacen Análisis Y De Alguna Manera Proponen Hipótesis Para Explicar Por Qué El Liderazgo Femenino Ha Sido Tan Efectivo Lo No Sé Si Me Atrevería A Decir Que Somos Más Éticas Según Un Estudio Del Banco Mundial Hace 20 Años Aproximadamente La Corrupción Estaba Igualmente Distribuida En La Población Daba Lo Mismo El Sexo La Edad La La Religión La Cultura A la Cual Uno Pertenecía Sería Un Espacio Para Hacernos De Algo Que No Es Propio Lo Vamos A Tomar Si No Hay Vigilancia Esa era un Poco Las Conclusiones Que Sacaba El Banco Mundial Entonces Si Dejamos De lado La Posibilidad De Que Las Mujeres Seamos Más Éticas Que Los Hombres Creo Que Es Cuestionable Yo Creo Que Lo Que Caracterizó A Estas Líderes Es Este Trade-off Entre Protección A La Vida Y Protección A La Economía Optaron Siempre Por La Protección A La Vida Y Ahí Si Hay Un Aspecto Quizás Femenino Maternal De Cuidar Antes De Asumir Riesgos Cuando Se Trata De La Vida Humana Y Lo Otro Que Yo Creo Que También Es Importante Es El Liderazgo Flexible En El Fondo Ser Capaces De Ofrecer Medidas Con Firmeza Al Al Mismo Recibir Escuchar Y Flexibilizar Nuestra Postura Si Es Que La Condición Nos Está Mostrando Que Mantenernos Estrictas A La Solución O A La Respuesta Puede Ser Inconveniente Entonces Esa Apertura O sea Esa Dinámica Entre Fortaleza Y Flexibilidad Esa Esa Liderazgo Que Sabe Escuchar Y Sabe Incorporar O Que No Tiene Miedo De Verse Débil Por Incorporar Las Opiniones De Otros Yo Creo Que Marca De Alguna Manera Está La Diferencia De Estas Líderes Femeninas No Sé Si Alguien Tiene Una Opinión Diferente Sí Muchas Gracias Yo Penso Que Todas Estamos Concordando Con La Cabeza Muchas Gracias Ana Ana ¿Tienes Otra Pregunta? Sí En Verdad Yo Quería Traer Una Información Yo Penso Que Es Interesante De Economist La Materia Que He Trazido Sobre Official Dattles Undercount Ha Tenido Muchos Casos Similares En Brasil Y Han Estados Que No Han Contabilizado Correctamente Sus Dados Y Han Compilado El Número De Mertes Como Dos Meses Después Y Entonces Es Difícil Hacer Decisiones Así Pero Hay Una Impresión Que El Scenario De Los Hospitales De Las Muertes Es Uno Cuando En Verdad Simplemente No Tiene Dados Suficientes Para Tomar Las Decisiones Entonces Es Un Ponto Que Es Muy Importante Para La Gestión De La Crisis Y También Cuando He Hablado Sobre La Legitimidad De La Relación Entre Stateholders Y Lo Estado Yo Pienso Que Es Muy Importante Porque Cuando He Visto Un Filme Muy Recentemente Llamado Dark Waters Y Hay Un Contexto En Que Una Empresa Ha Envenenado La Población Que Vive Cercana De Su Planta Y Entonces La Empresa Conjuntamente Con El Estado Y La Secretaría De Medio Ambiente Han Definido Un Estándar De Polución Y Entonces Cuando Cuestionados El Gobierno Quien Ha Decidido Sobre Este Estándar Y El Gobierno Dice Nuestros Stateholders Y Muy Bien ¿Quién Son Ellos? Ah La Empresa Entonces ¿Qué Legitimidad Tiene Y Cómo Podemos Escoger Los Stateholders Que Van A Tener Voz Para Tomar Decisiones En La Crise En Brasil El Gobierno Todo El Tiempo Se Mantido Muy Cercano De Los Empresarios Y Oído Poco La Comunidad Científica Y La Poplazón Tal vez Esto Seja Un Elemento Que Nos Ayude A Comprender Donde Hemos Dejado Hay Un Estudio Muy Interesante Que Tengo Por Aquí Lo Puedo Compartir Con Ustedes Que Habla De Que En Europa En General La Comunidad Europea Se Ha Establecido Que Los Estados No Tienen La Capacidad Suficiente Para Investigar Si Si Empresas Están Pasando A Llevar Los Derechos Humanos De Sus Ciudadanos Por Lo Tanto Lo Que Hacen En Vez De Fiscalizar Ellos Es Asociarse Con Organizaciones Sin Files De Lucro Que Están Diversificadas También Por Por Áreas No Cierto Hay Algunas Que Están Más Dedicadas A La Minería Otras Al Agua Etcé Y Estas Organizaciones Sin Cifras De Lucro Cuando Identifican Una Transgresión O Los Derechos Humanos Establecen Una Demanda Ante El Estado Es Muy Interesante El Ejemplo Europeo Porque En el Fondo Está Demostrando Que Hay Distintos Actores Que Tenemos La Capacidad De Ver De Evaluar Y También Entonces Forzar El Castigo Cuando Las Empresas Están Pasando A Llevar A La Ciudadanía Super Ana Muchas Gracias Muchas Gracias Muy Buenas Todas Tus Preguntas Gracias Julia Sí Buenas Tardes A Todos Hola Es Un Gran Placer Estar Aquí Y Tener La Oportunidad De Participar En Este Debate Gracias Profesora Carolina Gracias João Gracias Daniela Gracias Victoria Y Gracias Eduardo Bueno Complementando Lo que Ana Dijo Mi Pregunta Se Dirige Al Uso De Datos Y Tecnología Bueno Sabemos Que Las Tecnologías Y La Sociedad De La Información En La Que Vivimos Remodelen Todo El Tejito Social ¿No? En El Ámbito De La Psicopolítica Byung Chul Han Describe Como Los Mecanismos De Vigilancia Y Control Ya No Son Como Los Mecanismos Como Ya No Son Perdón Ya No Son Ejercidos Exclusivamente Por Las Instituciones Disciplinares Por El Estado Sino Que Son Transferidos O Pulverizados Por Los Medios De Comunicación Digitales Y Con La Crisis Del COVID-19 Se Produjó Una Expansión Una Intensificación De Este Fenómeno Y Por Ejemplo Aquí En El Estado De San Pablo Se Creó El Sistema De Monitoreo Inteligente El CIMI Que Utiliza Teléfonos Celulares Para Monitorear El Movimiento De Personas Y Anomiraciones Y Este Sistema Fue Utilizado Por El Estado Pero Creado Y Apoyado Por Las Principales Empresas Telefónicas De Brasil Lo Que Por Supuesto Generó Varios Interrogantes Sobre El Desazio Del Control Y La Legimidad De Las Empresas Para Desarrollar Tal Sistema Y Sumando A Esto Tenemos Los Casos Emblemáticos De San Marco y Vale Que Causaron Un Daño Ambiental Y Social Pero Aún Vemos Un Desargo Del Poder Judicial En Cuanto A Una Rendición De Cuentas Efectiva Que Va Más Allá De La Compensación Económica Y Igualmente Aunque Vale Por Ejemplo Perdió Inversiones De Stakeholders Por Lo Sucedido Como Forma De Desaprobación Claro La Pérdida Que Sufre Sigue Siendo Económica Y Esto Demuestra Lo Que Denuncia El Proprio Concepto De Psicopolítica Esto Es Que Hay Un Fracaso Del Sistema De Justicia Para Responsabilizar A Las Corporaciones Esta 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 Y Esta Es La Cuestión De To Fail Or To Be To Jail Por Ejemplo Mientras Que El Modelo De Autoregulación Regulada Muchas Veces No Culmina En La Necesaria Revisión Ética Del Papel De Sector Privado Y Sobre Esto Profesora Carolina Me Gutería Mucho Que Comentaras Si Ves Alguna Forma En Que Se Puede Utilizar La Tecnología No Para Desgarar El Tígito Social O Promover Un Nuevo Panóptico Sino Para Posibilitar Efectivamente Un Control Social Legítimo Por Parte De Los Stakeholders Y En Contestos De Crisis Y Tal Vez Pueden Las Tecnologías Solucionar El Problema De La Falta De Confianza Que Vemos De La Forma De Manejar Crises De Covid En Brasil Por Pienso Tu Pregunta Es Súper Interesante Porque En el Fondo Incorpora Elementos De Sociología Jurídica De Transformación Digital ¿No Cierto? Es Sumamente Compleja Así que Yo creo Que Significaría Un par De Días De Conversación Y De Tirar No Ciertas Ideas Y De Generar Hipótesis O Perspectivas De Análisis Yo Creo Que Hoy Día Uno De Los Desafíos Con Con El Contexto De La Cierto Uno De Los Grandes Desafíos Es Lo Que Nos Permite La Inteligencia Artificial Cierto Por Un Lado Tenemos El Modelo Chino Que En el Fondo Desarrolla La Inteligencia Artificial A partir Del Estado Y Desde Ese Estado Entonces Controla A sus Ciudadanas De Una Manera Bastante Estricta Y Por Supuesto Que Se Contrapone Con Todos Estos Conceptos De Derechos Humanos De Libertad De Privacidad Pero Bueno Tienen Un Gobierno Cuyo Modelo Político Lo Permite Y Por otro Lado Tenemos El Modelo Norteamericano De Desarrollo Inteligencia Artificial Que Está Basado En El Desarrollo De Las Empresas Cómo Las Empresas Entonces Van Avanzando En La Generación De Algoritmos Pero Entonces Qué Poder Tienen Las Empresas Sobre Nosotros Y Cómo Ponemos Límites A Ese Poder Y En La Medida En Que Se Demoran Las Regulaciones Ese Poder Avanza Y Avanza ¿No Cierto? Y De Alguna Manera Nos Controla Pero También Está Lo Que Tú Dices Que En El Fondo El Control Social Alberto Febrayo Tiene En Uno De Sus Libros Él Habla De La Cultura Legal Y Dice Cómo En Algunos Países En Algunas Culturas Las Normas Se Acatan Porque No Porque Hay Un Fiscalizador Sino Porque Los Pares Te Obligan A Acatar Por Ejemplo Si Yo Voy A Pasar Una Luz Roja Que En Chile Es Lo Más Común Que Hay Caminar Con Luz Roja Un Alemán Te Te Indica Que Eso No Se Puede Hacer Que Eso Es Peligroso Y No Te Permite Avanzar En ello A mí me Da Yo Creo Que Eso Es Súper Saludable Porque Significa Que Por un lado Las Normas Se Acaptan Sin Necesidad Que Tengamos Que Controlar Y Castigar ¿Cierto? Pero Con Esto Del COVID Y La Posibilidad De Generar Información A través De Las Redes Sociales Esto También Se Ha Hecho Un Poco Complejo ¿Cierto? Porque Estamos También Pasando A llevar La Intimidad No Sé Yo Por lo Menos Aquí Donde Vivo Veo De Repente En Redes Sociales Que Tienen Que Ver Con Con La Seguridad De La Zona Vecino Llamando A Seguridad Ciudadana Para Que Vengan A Parar Una Fiesta Una Reunión De Seis Personas ¿No Cierto? Entonces Se Empieza A Generar También Una Imposición De Castigos Entre Pares Y Ahí No Sé Esto Es Nuevo Para Todos Nosotros El Vecino No Me Cae Bien Entonces Yo Voy A Hacer Lo Posible Porque Vengan A Castigarlo Se Empieza A Generar Aquí Un Un Ámbito De Acción Que Antes No Teníamos Y Que Si No Lo Sabemos Regular Puede Ser También Súper Peligroso No Sé Qué Opinas Tú Las Redes Sociales Y La Inteligencia Artificial Dan Para Mucho Y Pasan A Llevar De Manera Compleja La Privacidad Y Además Nosotros Estamos Exponiendo Nuestra Privacidad A Través De Ellas Estamos Contando Dónde Estamos Contando Demasiado Entonces También Empieza La Discusión Respecto De Ustedes Mismos No La Están Recordando Creo Que Es Un Tema Muy Amplio Muy Variado Con Muchas Aristas Y Contradicción En Lo Que Estamos Viviendo Ahora En Ese Ámbito Eduardo Quisiera Hablar Un Poquito Más Sobre Esto De La Intimidad Y Privacidad Y También Extendiendo Un Poco El Concepto Hasta Autonomía Con Relación A La Basis De La Legitimidad Social Que Es La Solidaridad Cuando Hablamos Del COVID La Solución Que Tenemos Salvo Nuestros Amigos Que Hackearon Nuestro Último Link Enlace La Solución Es La Vacuna Ampliar Sistemáticamente Los Contextos De Donde Se Aplica La Vacuna Pero Hay Mucha Gente Y Eso No Es Algo Nuestro De Latinoamérica Sobre Todo En Los Países Centrales No Quieren Vacunarse Como Forma De Determinar Su Autonomía Incluso Su Intimidad Y Su Privacidad ¿No? Entonces ¿Cómo Quedaríamos En La Compreensión De La Legitimidad Social ¿No? Pensando Haciendo El Contrapunto ¿No? De Solidaridad ¿No? Que es La Autonomía O Desde mi Punto De Vista Yo Incluso Quisiera Decir Que no Hay Este Contrapunto No Solo Hay Autonomía Cuando Hay Solidaridad ¿No? Después También Quisiera Hablar Un Poquito Sobre Las Cuestiones De Stakeholders ¿No? Pensando Sobre Todo En El Sector De La Industria Farmacéutica ¿No? Sobre Todo En La Cuestión De Las Patentes Reglas Más Flojas O Menos Flojas De Protección De Las Patentes Que También Vulneraron Mucho Nuestras Comunidades Locales Acá En Latino América Por La Incapacidad De Producción De Vacunas ¿No? ¿Y Cómo Se Justifica Esta Paradoja De La Propiedad Intelectual De Las Farmacéuticas Que Desde Mi Punta Vista No Se Sostiene Es Posible Innovar ¿No? Porque Es La Líder Latinoamericana En Termos De Innovación Social Es Muy Posible Innovar Sin Que Sea Una Nueva Vacuna ¿No? Sin Que Son Necesarias ¿No? Si Vienen Dos Misiones De Vacunas Para Mañana Son Muy Bienvenidas Pero Justamente Por Esto Por Este Análisis De La Postura De Involucrar A Stakeholders Que Entonces Quisiera Escuchar Un Poquito Sobre Esta Cuestión Gracias Lo Que Tú Me Comentas A partir Del Último Punto A mí Me Recuerda Mucho El Estudio Que Hicimos Respecto Del Transporte Público En Chile Hay Una Altísima Evasión Significa Que La Gente No Paga Su Pasaje Y Toda Una Discusión El Castigo Las Multas Los Fiscalizadores Toda La Visión Siempre Es Costo Beneficio En El Fondo Cómo Castigo A Este Ciudadano Que Quiere Pagar Y No Entiendo Que Quiere Pagar Que Sea El Fondo Se Criminaliza Esa Acción Sin embargo Con Este Estudio Nosotros Nos dimos Cuenta Que Al Final Lo Que Se Estaba Quitando A La Gente Era El Derecho Al Transporte El Derecho Al Transporte Te Implica Inclusión En La Sociedad Si Tanto De Unos Precios Altísimos Tanto A Las Multas Como Al Transporte Mismo Y Lo Que Estamos Haciendo Es Desde Una Perspectiva Actual Una Legitimidad Social Nueva Privar A la Gente De Un Derecho Y Eso Es Lo Que Las Personas Estaban Reclamando Cuando Se Generaron Todas Estas Movilizaciones Que Comenzaron Con El Estallido Social Entonces Cuando Tú Me Hablas De Esta Y La Generación De Recursos También Asociados A Eso Y El Acceso A Salud Como Derecho No Cierto Que Finalmente No Solamente El Derecho A La Salud Sino Que El Derecho Al Resguardo De La Vida Se Genera Entonces Una Una Podríamos Decir La Balanza Se Nos Desequilibria Y Ahí Entonces Empiezan A Generarse Esta Evaluación Esta Mala Reputación De De Estas Empresas Que No Entienden Eso Que Están Quitándole A Las Personas A A Mí Me Me Parece Que Toda Esta Generación De Negocio A partir De La Vacuna Podría Incluso Generar Más Problemas Hace Poco Leí Un Anuncio Del Director De Naciones Unidas Pidiéndole Al G7 Liberar Las Vacunas Porque Como Vacunas Depende El Acceso A Depende De La Capacidad De Los Estados De Las Decisiones De Los Estados De Su Acceso Económico A Las Vacunas También Estamos Dejando Todos Los Estados Pobres Sin Vacuna Y En la medida Que Estos Estados Pobres No Se vacunen Se Va Generando Una Mutación Del Virus Y Por lo Tanto No Vamos a Terminar Nunca Por Derrotar El Virus Si Seguimos Entendiendo Que La Vacuna Tiene Un Valor Económico Mayor Al Valor Del Respeto Y El Cuidado De La Vida Yo Veo Por Ahí En El Fondo La Paradoja El Problema Al cual Nos Estamos Viendo Enfrentados Y Me Parece Que Ahí Las Naciones Unidas Están Jugando Un rol Muy Importante En Tratar De Resolver Esa Problemática ¿Y Qué Fue Lo Otro Que Me Mencionaste Bueno De La Orientación De Los stakeholders A La Autonomía No No Sí Pero Pero De La Autonomía En Contraposición A La Solidaridad ¿No? Pero También En El Hecho De Que La Orientación A Los stakeholders Puedan Generar Espacios De Justificación Moral ¿No? Para Otros Comportamientos Socialmente Dañosos ¿No? Socialmente Indeseables Ah Sí Bueno Y eso Es lo Interesante De La Gestión De Stakeholders Esto Es lo Interesante De Mirar El Fenómeno De Una Manera Sistémica ¿No? Cierto? Donde En este caso El Estado Tiene Por Ejemplo El Interés De Proteger La Vida Tenemos Actores A los Cuales Este Interés Los Va A Dañar Una Cosa Es un Interés Moral Superior ¿No? Cierto Que Podría Estar Asociado Legitimado Con El Respeto A Los Derechos Pero Otra Cosa Son Un Montón De Otros Intereses Que Tienen Los Stakeholders Y Que Estas Decisiones Los Afectan Los Pueden Afectar Económicamente Los Pueden Afectar En Términos De Planificación Estratégica Por lo Tanto Los Dañan De Alguna Manera Y Ese Podríamos Decir El Arte De Esta Gestión ¿Cómo Lo Hago Si Los Estoy Dañando Para De Alguna Manera Compensar Negociar Porque La Estatura Moral No Necesariamente Nos Va A Convencer A Todos Entonces Tenemos Que Ser Capaces De Identificar Estos Intereses Contrapuestos Para Poder Gestionarlos Negociarlos De Manera De Poder Lograr Este Objetivo Desde Una Perspectiva De Un Estado Público Que Quiere Proteger A Su Ciudadano Y Obviamente Un Marco Legal Que Lo Haga Posible Si Tenemos Todo Estos Vacíos Muchas gracias Estoy Muy Encantada Con Las Preguntas Y Las Respuestas Profesora Carolina Con La Presentación Me Gustaron Mucho Las Resenias Que Presentaste Y Si Aún Nos Quedan Unos Minutos Yo Tengo Una Pregunta Me Parece Que En Brasil Estamos Realmente Debilitados Porque Hay Confusión Enfrentamiento Entre El Gobierno El Discurso De Las Autoridades De Salud La Confianza De La Población Las Demandas De Las Empresas De Manera Muy Similar A Una idea De Anomía Cree Que Esto Mostrará Mejor A Los Gobiernos Cuál Es También La Responsabilidad Social Del Sector Privado Yo Pienso Que La Cuestión De La Acountability Social Vuelve A Plantar El Mies Dilema Que Tenemos En Relación Con Las Empresas Y Los Derechos Humanos Que Papel Esperamos Que Yulgue El Sector Privado En El Cumprimiento De Estos Derechos En Contexto De La Gestión De Crises De Me Me Transposit De Obligaciones Directas A Las Empresas En El Contesto En Un Especia De 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 Responsabilidad De Los Estados Cree Que Es Legítimo Que Las Empresas Asuman El Miesmo Grado De Responsabilidad Que Los Estados En Relación Con El Cumplimiento De los derechos humanos en el contexto de la gestión de crisis esta idea de hacer de las empresas también responsables de los derechos humanos es algo muy nuevo y es algo que para muchos no tiene mucho sentido o sea si yo pongo este tema sobre la mesa entre amigos directores de empresas o empresarios o trabajadores incluso de la reacción de una persona común y corriente es que los comunistas se volvieron locos a veces está como muy por lo menos en chile está asociado a comunismo está asociado a un exceso de demandas sociales que no tienen sentido y que no tienen base y se le está atribuyendo a las empresas responsabilidades que no le competen a yo quisiera decir que aquí nos falta mucho para instaurar una cultura que permita demandar la legitimidad del respeto de los derechos humanos de parte de las empresas y probablemente esto va a ser va a ir cambiando en la medida que como por lo menos en chile esto pasa siempre cuando hay un aporte un input o una obligación de parte de los organismos internacionales porque entonces chile empieza a firmar tratados y por lo tanto empieza para poder estar bien en el entorno internacional nosotros en el entorno internacional y luego empieza a imponer estas estas normas yo hoy día lo veo muy complejo de explicar muy complejo de levantar legitimidad en este en ese aspecto no sé si a ti te parece que algo así también pueda pasar en brasil sí probablemente muchas gracias profesora gracias a ti profesora si usted tiene algunos minutos me gustaría también hacer una cuestión es posible sí claro pues gracias entonces muchas gracias por por su presentación una vez más y disculpa disculpa por por el incidente que tuvimos gracias profesor entonces en brasil se debate actualmente la posibilidad de que las empresas adquieran vacinas vacinas y las distribuyan a sus empleados y mitad de esas de esas vacunas se distribuyen al sistema de salud pública si es un proyecto de ley que está en el congreso nacional brasileño y es un debate que aún está está siendo desarrollado entonces me gustaría cuestionar qué opina usted de esta posibilidad y si esta es una posibilidad de que el sector privado puede desarrollar una legitimación de su actuación en el contexto de la crisis de 19 y aún me gustaría hacer también una cuestión más que es la perspectiva de la del control social del estado respecto de esta distribución si en américa latina y en brasil especialmente tenemos una grave inestabilidad en las instituciones en las instituciones y si es posible que el estado ofrezca una posibilidad de ejercicio del control social frente a esta distribución y si sería una perspectiva de una justicia que podría ser desarrollada por el sector privado en la en el contexto de pandemia mientras un escenario también establecido por una grave violación de violación de derechos humanos incluso por la perspectiva del gobierno gobierno federal como usted ha planteado en su presentación del gobierno gobierno Bolsonaro y algunos otros entonces muchas gracias por su presentación y esta es la es la es mi cuestión yo hago que interesante lo que planteas yo creo que nos sirven muchos de los elementos que vimos en la presentación para poder hacer como un una evaluación un poco de esta situación si yo fuera asesora del gobierno brasileño le diría que por ningún motivo haga semejante la cera nos hace que no haga algo tan tonto como eso porque quizás la entrega de vacunas podría devolverle la legitimidad social al gobierno ahora si el gobierno está tiene una legitimidad muy muy baja o hay una muy grande desconfianza claro probablemente contra eso no podemos luchar y una buena medida sería externalizar la resolución del problema de las vacunas pero sería por supuesto lo más lo más lógico que el estado que es el garante no cierto del derecho acceso a la salud y de protección de la vida fuera el encargado de entregar estas vacunas y a mí lo que me por supuesto que esto podría transformar a las empresas en actores más poderosos en actores más socialmente comprometidos pero a mí lo que me preocupa es que pasa con los desempleados y que pasa con la economía informal o sea en el fondo estaríamos entregando vacunas solo a aquellos que están formalmente empleados pero todos sabemos que en Latinoamérica el desempleo y la economía informal juegan un rol muy importante entonces ahí estaríamos dejando de de entregar el acceso el acceso de ese derecho a una población grande por lo tanto desde esa perspectiva que lo encuentro un error sin yo ser la experta no cierto asesora del gobierno Muchas gracias profesora Muchas gracias Gracias a ti Profesora, si tienes menos unos minutos apenas Tengo una duda que es una duda que tengo toda vez que hablo de stakeholders y que pienso acerca de stakeholders en general se aplica más a la parte privada pero aquí quiero que se aplica todo y mis dudas son acerca de cómo la gestión de stakeholders y la participación de stakeholders debe funcionar en práctica y por ejemplo una cuestión básica sería cómo elegimos los stakeholders que van a participar de una discusión y de ahí tenemos que recordar por ejemplo que hablamos de una participación social democrática estamos hablando también de las personas que elegieron a Bolsonaro y de las personas que adhirieron a nuestro webinar para no dejarnos hablar y todos somos stakeholders entonces en su opinión cómo que debemos elegir stakeholders en un debate en un sistema de participación de stakeholders sí buena pregunta acuérdate que aquí la visión como teórica es desde la teoría de sistemas en el fondo tenemos que entender que la organización es un sistema y es una organización cualquiera sea ella puede ser pública privada un ministerio una ONG da lo mismo pero es una organización que se vincula con su entorno cierto en teoría de sistemas hablamos de la distinción sistema entorno entonces este sistema no se vincula con un entorno amplio difuso sino que se vincula con un entorno que está organizado en otras organizaciones ¿ok? y esas organizaciones impactan así como el entorno impacta el sistema las organizaciones impactan a la organización esa es como la perspectiva teórica primero para entender que cualquier organización tiene un entorno independiente de si es pública o privada lo que nosotros hacemos para identificar bueno yo siempre tengo un pequeño mapa de stakeholders como referenciales teórico cuando hago clases sobre este tema y hablo de los medios de comunicación de las comunidades de las organizaciones religiosas trato como de pasar por todas las ONG los sindicatos los empleados de una empresa trato de pasar como de manera genérica por todos ellos pero si quisiéramos hacer un análisis bien concreto en una empresa por ejemplo una la mejor manera sería ver cómo se subdivide los departamentos que tiene esa empresa y esos departamentos con quienes se vinculan habitualmente ¿no? en términos genéricos uno podría hablar de los proveedores los distribuidores ahora ¿cómo nos llevamos esto entonces al gobierno? si es que tú quieres llevarlo al gobierno o a otra organización pública entonces lo mejor sería conversar con el gobierno y preguntarle ¿con quiénes interactúan? ¿con quién tiene que tomar decisiones? ¿quién le complica su trabajo? ¿quién se lo hace más fácil? y de esa manera vamos identificando estos actores que nos ayudan nos influyen de buena o de mala manera y en función de luego de identificarlos entonces nosotros les vamos y les preguntamos ¿qué? hay una serie de metodologías acá de hecho tengo un alumno tesista que está levantando todas las metodologías disponibles para hacer este tipo de mapeo y cuál sirve más dependiendo de qué problema eso te lo puedo contar más adelante cuando tengamos resultados pero nosotros lo que hacemos es que levantamos información cualitativa respecto de esta relación y luego a partir de eso vamos identificando discursos que se pueden trabajar estratégicamente entonces si tenemos por ejemplo un gobierno con una asociación por ejemplo de sindicatos que son actores que están siempre demandando demandando y son organizados por lo tanto es fácil desarrollar demanda entonces vemos bien en qué consisten esas demandas y tú con el con esta organización con el gobierno ves que es posible negociar que a lo mejor hay algunas cosas que no cuesta nada entregar ¿no cierto? eso es básico negociación entrégalo y luego por algunos límites en los otros en los otros aspectos ahora cuando hablamos de la ciudadanía como un todo ahí ya se empieza a complicar un poco ahí es conveniente como identificar quizás organizaciones de la sociedad civil que tienen más fuerza en la generación de ciertos discursos porque lo que estamos viendo hoy día es que la sociedad se está vinculando como red y dependiendo del tema se asocian personas diferentes que demandan a través de movilizaciones y eso es muy difícil eso no es un grupo con el cual negociar por lo tanto ahí el Estado se ve atado de manos para poder resolver esos problemas no hay espacio para entender bien cuál es la demanda porque en estas movilizaciones basadas en redes sociales las demandas son múltiples y entonces se genera un problema muy complejo de resolver para los Estados en este contexto ¿no es cierto? de tecnologías de la información y de la comunicación y de demanda de derechos. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien gustaría de hacer alguna otra pregunta? ¿Esto fue una conversación excelente que nos plantea preguntas importantes sobre este tema? en nombre del Business and Human Rights Working Group les agradecemos mucho la presentación y su tiempo solo quiero mencionarles que tenemos una serie de webinars en curso y esperamos tenerlos a todos ahí también me gustaría agradecer a todos nuestros participantes por acompañarnos en este tercero webinar muchas gracias profesora Carolina muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias y dejo abierto el espacio de colaboración Chile Brasil para que podamos hacer investigaciones más profundas respecto de este fenómeno así que con el profesor Eduardo que ya ya creo que está dispuesto a trabajar conmigo en ese sentido podríamos generar ahí equipos de trabajo transnacionales muchas gracias excelente excelente muchas gracias perfecto profesor un abrazo a todos gracias por la invitación un abrazo muchas gracias gracias